Realmente ponerse en los zapatos de ustedes le hace dar cuenta a uno cuál es la lucha que hacen todos los días ustedes luchando justamente contra la oscuridad, pero más que luchando ya entendiéndola como parte de su vida. Lo que ahora le toca a la ciudad en la que ustedes viven es que como ustedes lidian con la oscuridad todo el día, la ciudad tiene que entender que ustedes son una luz también para ella. Entonces es muy importante que la ciudad no solamente aparezca en los actos, no solamente hable de ustedes en las campañas, sino de que en la vida diaria, en su diario vivir puedan cambiarle su calidad de vida. Es decir, no puede ser que esta ciudad ya sea difícil para las personas que puedan ver transitar por las calles, por las veredas, pero las personas que tienen capacidades especiales, no solamente como las suyas, sino personas que tienen que andar con un burrito, con una silla de ruedas, no pueden tener caminabilidad en esta ciudad. Entonces basta a todas las autoridades, y me incluyo a mí mismo, pero yo no soy ejecutivo, yo soy legislativo, pero basta de que todas las autoridades dejen de pensar o no piensen en la calidad de vida de ustedes. Tienen no solamente que liberar todas las veredas para que sean transitables, sino darles todas las posibilidades en todos los ámbitos de la ciudad para que sea de verdad una ciudad incluyente, de verdad una ciudad hospitalaria. Así que muchas gracias a ustedes por hacerme parte de su vida. Evidentemente yo he tenido la suerte de que me guíen, pero yo entiendo que el día a día de ustedes no tienen esa suerte, porque la falta de visión, la falta de luz, evidentemente hace que sea más difícil el día a día, y lo comprendemos. Por eso no voy a entrar en mayores términos que decirles que como concejal de esta ciudad, y con responsabilidad legislativa, estamos elaborando una ley para que las personas vulnerables de esta ciudad, no solamente con esta valencia visual, sino con otro tipo de discapacidades, tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida en esta ciudad. Esa ley la estamos socializando tanto ahora con las personas no videntes, como con las personas que no escuchan, también aquellas personas que no tienen la movilidad, y tienen que trasladarse de un lado a otro con una silla de ruedas, o con algún apoyo, muletas, que haya la amigabilidad. Ese es el compromiso que nosotros tenemos como legisladores, para que en esta gestión presentemos ese proyecto de ley. Pero va más allá. Va más allá porque esto me deja un encargo también como miembro de la sociedad, como ciudadano, y es el que voy a ponerle más ahínco con toda la gente, para que aprenda a tener consideración con los demás. Muy bien. Porque la consideración no se puede perder. Tenemos que ayudar a nuestros vecinos. El lema de Santa Cruz siempre ha sido de dar la bienvenida, de recibir a todos, y de tratarnos bien entre todos. Eso no se puede perder, y sobre todo con aquellas personas que tienen una capacidad diferente. Así que queda también esa enseñanza para mí. Decimos muchas gracias. El gran problema que padecemos lo que tenemos, baja visión, como es mi caso, es cuando nos toca bajar o subir una grada, un escalón. El 99% de los escalones de la ciudad, de las calles, de las aceras, no tienen una señalización que determine en qué lugar termina uno, o donde comienza el otro. Eso produce muchos accidentes también. Entonces, que su norma considere eso de obligar a las instituciones públicas y privadas a poner una señalización de borde de los escalones, por favor. Bueno, realmente es muy desesperante, ¿no? El no poder ver. Y bueno, a veces uno tiene que tocarle para recién comprender a la persona. Y bueno, como decía el concejal Hidau, estamos trabajando en una ley inclusiva, ¿no? Con el concejal Fede Moró también, estamos trabajando juntamente de la mano de algunas asociaciones. Porque hemos visto que hay mucha necesidad, no solamente para las personas ciegas, también para las personas sordas, también para las personas que sufren otra discapacidad en el cuerpo. Entonces, hemos visto que faltan semáforos. Como decía el periodista, faltan señalizaciones para las gradas, falta un servicio de transporte digno para nuestras personas con capacidades especiales. Entonces, estamos trabajando en la ley. Y quiero que sepan ustedes que las puertas del Consejo Municipal están abiertas para todos. Nosotros hemos sido elegidos por todos, también por ustedes. Entonces, estamos para trabajar por ustedes, queridos vecinos. Muchas gracias. ...de estar aquí presentes, festejando esta fecha tan importante como es el Día Internacional del Bastón Blanco. Tanto la institución Aprecia como el IBC y la Mutual de Personas Ciegas, estamos aquí unidos para mostrar a la población que nosotros podemos ser independientes. El bastón blanco es una representación de independencia. Es algo que nos ayuda, es un instrumento que nos ayuda a que todas las personas demostremos que somos, que podemos andar solos, que podemos hacer las cosas de forma independiente. Nuestra institución Aprecia está siempre a disposición para poder enseñar las técnicas del bastón, como ustedes ya han pasado por nuestra institución. Felicitarles también a todas las personas que están aquí presentes, a nuestras autoridades, a los concejales y a todos presentes, los padres de familia también y hermanos y familiares de las personas con discapacidad apoyando esta actividad. Bueno, esta experiencia que he tenido no es la única. Yo convivo con las personas con discapacidad visual, pero también sé sus necesidades. Yo creo que entre todos podríamos hacer cosas mucho más mejores para que todos seamos inclusivos. Muchísimas gracias por su participación. ¡Bravo! ¡Soy Camba! ¡Soy Camba!